Hola, soy JJ, la mía. Y yo soy Gris Donopro. Y esto es lo nuevo de la escena independiente. Festival Tercera Llamada. Del 11 al 17 de diciembre en el Teatro Capitol. Llega Sidestepper de Colombia, además de que se presenta Eva, los nin y Kliksosos. También habrán talleres y masterclass y un picnic de palabras. Todo es gratis. Los monks acaban de lanzar un video para chocolate. El video fue dirigido por Jimmy Luna y es un dance-off lleno de chocolate. Ponte que te posee la sabrosura. Ponte que bailando se te cae la cintura. Y ponte que te guste bailar. Y estamos lanzando otra nueva sesión, esta vez para Kiklo. Del tema Caída Libre. Cachan esta sesión en vivo de esta banda de metal experimental Porto de Génesis. Taller La Bola lanza su disco Involución. El 14 de diciembre en la Casa Benalcácer. En un concierto con fabricante, disfraz y mucho más. El Amar lanza video para su nuevo single, Sí No Me Pasaba. Es lo primero que podemos escuchar de este proyecto. Fue dirigido por David Rojas. Salvo de las estrellas. La inscripción para los dedos se cierra el 15 de diciembre, así que pilas. La máquina camaleón la rompió en Argentina el anterior fin de semana, abriendo dos fechas del Incento Club para usted señalar. Red Hat no va a tocar en Ecuador. Porque la gente no juega en Argentina. ¿Pastizeles denunció el lanzamiento de su nuevo disco? ¿Cuándo? Todavía no sabemos. Eso fue todo para esta semana. No se olviden de suscribirse. Chao.